Hola, bienvenidos a este nuevo polimedia donde vamos a hablar del perito informático. En concreto, nos vamos a centrar en la responsabilidad que tiene un perito informático. Abrimos con una frase, siempre en este caso es una frase un tanto larga, de Miguel de Cervantes, es una frase extraída del Quijote. Él nos dice, es una ciencia, replicó don Quijote, que encierra en sí misma las más ciencias del mundo a causa de que el que la profesa ha de ser con respecto y saber la ley de la justicia distributiva y conmutativa. Esto lo podríamos aplicar también a un perito, el perito ha de saber que con su trabajo puede perjudicar a otros y no solamente tener la ciencia profesional, sino también ha de tener la ciencia humana de saber cuándo puede dañar innecesariamente a otras personas. De esto es de lo que vamos a ver en este, vamos a hablar en este polimedia para intentar cubrir esta serie de objetivos. En vamos a citar la legislación básica que hace referencia al ejercicio de un perito, vamos a enumerar los tipos de responsabilidad de un perito y por último diferenciar entre responsabilidad civil y penal en el caso de un perito. Todo ello lo vemos con el siguiente índice. Después de una breve introducción hablaremos de cuál es la normativa principal, nos centraremos en una somera descripción y clasificación de los tipos de responsabilidad y cerramos con unas conclusiones que resumen todo lo anterior. Bueno, como información, lo cierto es que normativa hay mucha, sería infinita, necesitaríamos algo así como cien polimedia para describirla toda, así que hay que centrarse en lo básico, en nuestro conocimiento a fin de cuentas nadie nos pide que tengamos un conocimiento exhaustivo del derecho, pero sí al menos la parte básica que va a sostener el andamiaje mínimo que va a sostener nuestra actividad profesional. En concreto, en nuestro caso, es por una parte la ley de juvenciamiento civil y también la ley de juvenciamiento criminal. No toda, veremos como es inmensa, hay unos cuantos artículos muy destacados que vamos a ver. De hecho, dentro del trabajo de perito que es muy grande y puede trabajar dentro de un tribunal, fuera de un tribunal, puede trabajar haciendo arbitrajes, puede trabajar como auditor en una empresa, nos vamos a centrar en el trabajo de un perito en un tribunal, porque es donde existe un mayor grado de responsabilidad de cara a la ley. Vamos a ver cuáles son esos tipos de responsabilidad que no nos serán únicamente legales, como veremos. Bien, en cuanto a cuándo se usa un perito en un tribunal, tenemos que tener claro que el andamiaje legal nuestro nos lo marca muy claramente, como os decía antes, en dos leyes, la ley de juvenciamiento civil, en concreto en su artículo doscientos noventa y nueve y también en la ley de juiciamiento criminal, en concreto en este caso en el artículo trescientos treinta y seis. De hecho, cuando hace falta un perito, pues cuando tanto la gente que está en el tribunal, juez, secretario, etcétera, pues evidentemente no conozcan la ciencia con detalle de qué es menester. El caso más obvio, es el que sale más en películas, es el del forense, el médico forense, que determina la causa de la muerte de alguien. Bueno, pues claro, los jueces no saben medicina, los abogados no saben de medicina, necesitan un médico. En este caso, los jueces, los secretarios no saben de informática, al menos no tantos como un perito informático, y no necesitan a nosotros. Además, sobre la titulación concreta que debe tener un perito, también nos habla tanto la ley de juiciamiento civil, sus artículos trescientos treinta y cinco y trescientos cuarenta, y la ley de juiciamiento criminal, en concreto en el artículo cuatrocientos cincuenta y siete. Es recomendable, además, dar un vistazo al código civil. Es recomendable y, además, divertido. ¿Por qué es divertido? Porque el código civil data de finales del siglo diecinueve y nos encontramos con unas cuantas, con unos cuantos términos y unas cuantas apreciaciones que, cuando menos, son llamativos en el siglo veintiuno. Aquí os hago con una pregunta. La ley de juiciamiento civil era muy antigua y se ha renovado hace muy poco. Me gustaría que, como juego, quizá buscarais la anterior ley de juiciamiento civil y vierais cómo ha cambiado, que ha cambiado bastante, la actividad de un perito en un tribunal. Bien, en cuanto a la responsabilidad, básicamente la vamos a dividir en tres ámbitos. Responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad profesional. La profesional escapa de lo legal, pero está ahí. Es algo que encaja directamente con la deontología. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo mejor, bueno, pues estamos cumpliendo la ley, pero cumpliendo la ley, perjudicamos innecesariamente a otras partes. Partes que puede ser un cliente, partes que puede ser la sociedad, partes que puede ser cualquiera que esté por ahí. Yo os hago aquí un planteamiento. Imaginaros que un perito sin conocimiento suficiente emite un dictamen que termina perjudicando a un inocente y con él se le condena. Me gustaría que localizaris en el código penal cuáles son los artículos que corresponden que castigarían esa mala actuación, por negligencia, de ese mal perito informático. Mal perito porque, evidentemente, si no tiene conocimientos suficientes, debe rechazar el caso. Debe decir, no, paso turno, que venga el siguiente. Bien, sobre las dos responsabilidades que más reglamentadas están, la civil y la penal. En el caso de la responsabilidad civil hablamos de incumplimiento, dolo o negligencia. Es decir, por decirlo con Román Paladino, por vago, por inepto o por directamente tonto. Es decir, no estamos haciendo algo porque no yo hacer lo que me han pedido, por dolo o porque, bueno, por hacer daño. Voy a ir en contra de quien me lo ha pedido o por negligencia porque no sé, porque no tengo conocimientos o por mis actuaciones no son, no cumplen con lo que deben cumplir. En este caso tendríamos que hacer una subdivisión en tres clases de responsabilidad civil, que sería la contractual, la extracontractual y la delictual. La contractual y extracontractual, por el nombre yo creo que queda claro, lo que encaja por un incumplimiento con lo que hay en un contrato escrito. La extracontractual no hay ningún contrato escrito, pero estamos incumpliendo lo que se espera que hagamos nosotros y un paso más allá la delictual, donde encaja dentro de que estamos en realidad cometiendo un acto delictivo tipificado. De hecho, esto no sale la puerta para hablar de la responsabilidad penal. Es interesante que consultéis el código civil, en este caso los artículos mil ciento uno, mil novecientos dos y siguientes, y también el código penal en los artículos cuatrocientos veintitrés, cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos sesenta. Además, es algo que hay que recordarlo, como todo profesional, es necesario tener un seguro de responsabilidad civil, porque si metemos la pata, pues al menos que nos cubra las indemnizaciones que tenemos que pagar, menos hasta un cierto límite, que será lo que tendremos contratado con ese seguro. Para hablar de la responsabilidad penal, es necesario hablar de voluntariedad. Es decir, hacemos daño porque hacemos daño. Es decir, porque queremos hacer daño. Y ahí hablamos de figuras como el falso testimonio o el cohecho. Es decir, estamos recibiendo algo para mirar al otro lado. Nos dan un jamón para que nuestro dictamen cargue las tintas de manera que faltamos a la verdad, por ejemplo. Veréis que esta figura de falso testimonio y cohecho se ven de forma muy abundante en los telediarios, hablando de otras profesiones que no son la nuestra, generalmente hablando de funcionarios corruptos. Bueno, pues básicamente las penas que podemos esperar no difieren mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Bien, vamos a ver las conclusiones. Recordemos, legislación de interés, legislación de infinita. La más interesante para nosotros se resume en la ley de juiciamiento civil, la ley de juiciamiento criminal y estas dos fundamentales. Y además, por lo menos tener un conocimiento somero de qué es lo que nos afecta del código civil y del código penal. Hay que tener en cuenta que, aunque todas estas leyes vienen de muy atrás, sus redacciones son muy antiguas. Creo recordar en este momento que la ley de juiciamiento civil nace en mil ochocientos sesenta y uno. Se ha ido modificando con el tiempo, se ha ido haciendo parches. Hay partes que no han cambiado nunca y hay partes que han cambiado de forma radical. Es interesante no solamente quedarnos con la foto fija actual, sino tener claro que una de las habilidades del perito debe ser el estar informado de forma permanente. El estar interesado y el estar alerta de posibles cambios que, sobre todo, nos afecten en nuestro trabajo. Si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de que ha cambiado la ley de juiciamiento civil y trabajáramos de acuerdo con la anterior ley de juiciamiento civil, muy posiblemente estaríamos equivocándonos de medio a medio en nuestras actuaciones en tribunales. Una última conclusión pasa por remarcar que las responsabilidades del perito pasan por los ámbitos profesional, civil y penal. Fijaros, hemos hablado mucho de civil y penal y de profesional casi hemos pasado en volandas. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente nada escrito sobre la materia. Forma parte de ese cuore deontológico que todo profesional debe llevar en su interior. Y con esto me despido y hasta el próximo polimedia. Muchas gracias.